Miran, viniste, el más valiente de los Aslanbey, cumpliste con tu venganza, deshonraste Y a esa familia rompiste el corazón de esa muchacha Ya cobramos nuestra venganza, abuela Ahora arderán como lo hicimos nosotros Ya me vengué por las muertes de mis padres Al fin está hecho, lo has logrado Hoy es el día en que al fin puedo respirar, gracias, nieto Acabaste con la oscuridad que nos impusieron Es el turno de los Adoglu cargar con esa oscuridad ¿Por qué tienes esa cara, Miran? ¿Alguno de ellos se atrevió a lastimarte? Supe que no fuiste al hotel ¿Algo no me has contado? No, todo está bien, abuela No pudimos llegar al hotel El auto se descompuso en el camino Tuvimos que pasar la noche en una cabaña Eso da lo mismo Incluso una cabaña es demasiado para ella Abuela, tú adelántate, yo iré después Quiero despedirme de ellos Por supuesto Rézale a tus padres Luego regresa a casa con Firat Siempre escuché el mismo cuento desde que se fueron Aunque tú me contabas cuentos diferentes, mamá Te extraño más de lo que puedo expresar Te extraño todos los días Aún recuerdo tu dulce aroma Extraño tanto tu voz, mamá Extraño tus canciones cuando me arrollabas Por fin me vengué de quienes te arrebataron de mi lado Me avergüenza decir esto Quisiera que no fuera así Pero mi corazón no encuentra calma Una parte de él sigue en llamas ¿Por qué? ¿Por qué? Justo aquí dentro Me arde Sigo sintiendo que me quemo Como si recién hubieras muerto, mamá Y contigo una parte de mí también No puedo sentirme completo No puedo który No puedo sen estem No puedo No puedo el cuerpo No puedo el cuerpo No January No quiero ser No puedo skeptical No puedo el cuerpo Gracias por ver el video.